Yo voy por el mundo, como viento en popa Y gozo la vida, porque se esborda Tengo mil amigos, dinero a montón Se sobran los pollos, cuando llevo yo Por eso es que digo, que voy viento en popa Y aunque me critique, a mi no me importa Viento en popa, yo voy como viento en popa La gente a mi me critica, y mira la angustosa Como viento en popa, yo voy como viento en popa Me llaman, me llaman el guapachoso Y voy como viento en popa Como viento en popa, yo voy como viento en popa Yo le canto, le canto, guau, guau Un guapachoso y otra cosa Como viento en popa, yo voy como viento en popa No, 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 no Como viento en copa yo voy como viento en copa Teren, teren, teren caballero, de San Roseto esta cosa Como viento en copa yo voy como viento en copa Llámame, llámame, llámame guapachoso, porque voy como viento en copa Como viento en copa yo voy como viento en copa Yo le canto a mi cuerpo un cuarto y otra cosa Como viento en copa yo voy como viento en copa